Tania Rincón impactó a sus admiradores tras compartir una instantánea en la que luce su impresionante figura, sin embargo, lo que llamó la atención fue que la foto data de hace 10 años. Tania Rincón es una de las estrellas más queridas de Venga la Alegría, donde gracias a sus espectaculares curvas y carisma ha conseguido conquistar a miles de televidentes cada mañana. Sin embargo, la guapa conductora también cuenta con un séquito de admiradores en redes sociales, quienes no se pierden sus publicaciones. Tan solo en Instagram, Tania Rincón cuenta con más de 2,1 millones de seguidores, con quienes comparte fotos y vídeos de sus participaciones en Venga la Alegría o detalles de su vida personal. Recientemente, la estrella de TV Azteca se unió a la tendencia. La alegría lucía curvas más pronunciadas y no temía presumirlas con diminutas prendas. Los fieles fanáticos de Tania Rincón también recordaron su paso por Top Ten, programa de TV Azteca que listaba a los 10 éxitos musicales de la semana, en el que estuvo de 2008 a 2010. Asimismo, otros señalaron que, desde que se convirtió en madre, la estrella de Venga la Alegría es un ejemplo a seguir, pues ha sabido conservar su figura con rutinas de ejercicios y una alimentación balanceada. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba tanarín. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.